Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 23 de abril de 2023. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro, primera a los corintios. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lectura alternada Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Isaías Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Lucas Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Juan Jesús le dijo, El padre ama al hijo, y le muestra todas las cosas que él hace. Porque como el padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el hijo, a los que quiere, da vida. De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra, y cree al que me envió, Tiene vida eterna, Y no vendrá a condenación, Mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, Viene la hora, y ahora es, Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, Y los que la oyeren, vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, Así también, También ha dado al hijo el tener vida en sí mismo, Y también le dio autoridad de hacer juicio, Por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto, Porque vendrá ahora, Cuando todos los que están en los sepulcros, Oirán su voz, Y los que hicieron lo bueno, Saldrán a resurrección de vida. Segunda a los corintios, Porque Dios, Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Es el que resplandeció en nuestros corazones, Para iluminación del conocimiento, De la gloria de Dios, En la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, Para que la excelencia del poder, Sea de Dios, Y no de nosotros. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, A nosotros también, Nos resucitará con Jesús, Y nos presentará, Juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas, Padecemos por amor a vosotros, Para que abundando la gracia, Por medio de muchos, La acción de gracias, Sobreabunde, Para gloria de Dios. Por tanto, No desmayamos, Antes, Aunque este, Nuestro hombre exterior, Se va desgastando, El interior, no obstante, Se renueva, De día en día, Porque esta leve tribulación momentánea, Produce en nosotros, Un cada vez más, Excelente y eterno, Peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, Sino las que no se ven, Pues las cosas que se ven son temporales, Pero las que no se ven son eternas. Primera de Pedro, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que según su grande misericordia, Nos hizo renacer, Para una esperanza viva, Por la resurrección, De Jesucristo de los muertos, Para una herencia incorruptible, Incontaminada, E inmarcesible, Reservada en los cielos para vosotros, Que sois guardados, Por el poder de Dios, Mediante la fe, Para alcanzar la salvación que está preparada, Para ser manifestada, En el tiempo postrero, En lo cual vosotros os alegráis, Aunque ahora, Por un poco tiempo, Si es necesario, Tengáis que ser afligidos, En diversas pruebas, Para que sometida a prueba, Vuestra fe, Mucho más preciosa que el oro, El cual, Aunque perecedero, Se prueba con fuego, Sea hallada en alabanza, Gloria y honra, Cuando sea manifestado, Jesucristo, A quien amáis, Sin haberle visto, En quien creyendo, Aunque ahora no lo veáis, Os alegréis con gozo inefable, Y glorioso, Obteniendo el fin de vuestra fe, Que es la salvación, De vuestras almas, Ahora leere, Los pasajes correlativos, Del libro de texto, De la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy, La vida es, Siempre ha sido, Y siempre será, Independiente de la materia, Pues la vida es Dios, Y el hombre, Es la idea de Dios, Formado no material, Sino espiritualmente, Y no sujeto, A la descomposición, Y al polvo, El salmista dijo del hombre, Le hiciste señorear, Sobre las obras de tus manos, Todo lo pusiste, Debajo de sus pies, La vida es imperecedera, La vida es el origen, Y la finalidad del hombre, Y jamás se alcanza, Por medio de la muerte, Sino que se logra, Caminando, Por el sendero de la verdad, Tanto antes como después, De lo que se llama muerte, El camino por el cual se aprende a conocer, La inmortalidad y la vida, No es eclesiástico, Sino cristiano, No es humano, Sino divino, No es físico, Sino metafísico, No es material, Sino científicamente espiritual, La filosofía, La ética, Y la superstición humanas, No ofrecen principio divino demostrable, Por el cual, Los mortales pueden escapar del pecado, Sin embargo, Escapar del pecado, Es lo que la Biblia, Es lo que la Biblia, Exige, Los mortales, No deben imaginarse, Que la creencia, En la experiencia, De la muerte, Los despertará, A una existencia, Glorificada, La salvación, Universal, Se basa en progreso, Y probación, Y es inalcanzable, Sin ellos, El progreso nace, De la experiencia, Es la maduración, Del hombre mortal, Mediante la cual, Se abandona, Lo mortal, Por lo inmortal, Bien aquí, O en el más allá, El sufrimiento, O la ciencia, Tiene que destruir, Todas las ilusiones, Con respecto a la vida, Y la mente, Y regenerar, El sentido, Y el yo materiales, Tenemos que despojarnos, Del viejo hombre, Con sus hechos, Nada que sea sensual, O pecaminoso, Es inmortal, La muerte, De un falso concepto material, Y la del pecado, No la muerte, De la materia orgánica, Es lo que revela, Que el hombre y la vida, Son armoniosos, Reales, Y eternos, El estado físico, Inalterado de Jesús, Después de lo que pareció, Ser su muerte, Fue seguido, Por su exaltación, Sobre todas las condiciones, Materiales, Y esta exaltación, Explicó su ascensión, Y reveló inequívocamente, El estado probatorio, Y progresivo, Más allá de la tumba, La muerte, No es sino, Otra fase del sueño, De que la existencia, Puede ser material, Nada puede perturbar, A la armonía del ser, Ni poner fin, A la existencia del hombre, En la ciencia, El hombre es lo mismo, Después que antes, De fracturado un hueso, O guillotinado el cuerpo, Si el hombre nunca, De vencer la muerte, ¿Por qué? ¿Por qué dicen las escrituras, El postrer enemigo, Que será destruido, Es la muerte? El tenor de la palabra, Indica que obtendremos la victoria, Sobre la muerte, En la proporción, En que venzamos al pecado, La gran dificultad, Reside en la ignorancia, De lo que es Dios, Dios, La vida, La verdad y el amor, Hacen imperecedero, Al hombre, Debe reconocerse, Que la mente inmortal, La cual gobierna todo, Es suprema, En el llamado reino físico, Tanto, Como en el espiritual, El sueño de muerte, Tiene que ser vencido, Por la mente, Aquí, O en el más allá, El pensamiento despertará, De su propia afirmación material, Estoy muerto, Para percibir, Esta palabra de la verdad, Resonando, Cual toque de clarín, No hay muerte, No hay inacción, Ni acción enfermiza, Ni acción excesiva, Ni reacción, No tenemos derecho a decir, Que la vida depende de la materia ahora, Pero que no dependerá de ella, Después de la muerte, No podemos pasar aquí nuestros días, En ignorancia de la ciencia de la vida, Y esperar, Que hemos de encontrar, Allén de la tumba, Un premio, Por esa ignorancia, La muerte no nos hará, Armoniosos e inmortales, En recompensa, De la ignorancia, Si aquí no prestamos atención, A la ciencia cristiana, Que es espiritual y eterna, No estaremos preparados, Para la vida espiritual, En el más allá, La creencia, Inculcada por la enseñanza, De que el alma está en el cuerpo, Hace que los mortales, Consideren la muerte como un amigo, Como un medio, Para pasar de la mortalidad, Hacia la inmortalidad, Y la felicidad, La Biblia califica a la muerte de enemigo, Y Jesús venció a la muerte y a la sepultura, En vez de rendirse a ellas, Él era el camino, Para Él, Por lo tanto, La muerte no era el umbral, Que tenía que cruzar, Para entrar, A la gloria viviente, Clamó el apóstol, He aquí ahora el tiempo aceptable, He aquí ahora el día de salvación, Queriendo decir, No que los hombres tengan que prepararse ahora, Para la salvación o seguridad, En un mundo futuro, Sino que ahora es el tiempo, De experimentar esa salvación, En espíritu y en vida, Ahora es el tiempo, Para que los llamados dolores y placeres materiales, Desaparezcan, Pues ambos son irreales, Por ser imposibles en la ciencia, Para romper este embeleso terrenal, Los mortales tienen que adquirir, La verdadera idea, Y el principio divino, De todo lo que realmente existe, Y gobierna, Armoniosamente al universo, Este pensamiento, Se comprende, Poco a poco, Y el intervalo, Antes de adquirirlo, Es acompañado, De dudas y derrotas, Así como de triunfos, La ciencia cristiana, Ordena al hombre, A dominar las propensiones, Refrenar el odio con la bondad, Vencer la lujuria con la castidad, La venganza con el amor, Y superar el engaño con la honradez, Sofocad esos errores en sus primeras etapas, Si no queréis albergar, A un ejército, De conspiradores contra la salud, La felicidad y el buen éxito, A menos que la armonía, Y la inmortalidad del hombre, Se evidencien más, No estamos ganando, La verdadera idea de Dios, Y el cuerpo reflejará, Lo que lo gobierna, Ya sea la verdad, O el error, La comprensión, O la creencia, El espíritu, O la materia, Por lo tanto, Vuelve ahora en amistad con él, Y tendrás paz, Sé alerta, Sobrio y vigilante, El camino que lleva a la comprensión, De que Dios es la única vida, Es recto, Y angosto, Cuando las falsas creencias humanas, Se enteran, Aún en grado mínimo, De que son falsas, Empiezan a desaparecer, Un conocimiento del error, Y sus procedimientos, Deben preceder, A la comprensión de la verdad, Que destruya el error, Hasta que todo el error mortal, Y material, Finalmente desaparezca, Y se comprenda, Y reconozca, El hecho eterno, De que el hombre creado por el espíritu, Y del espíritu, Es la verdadera semejanza, De su hacedor, Quitar del pensamiento, Confianzas equivocadas, Y testimonios materiales, A fin de que aparezcan, Las verdades espirituales del ser, Ese es el gran logro, Por el cual eliminaremos, Lo falso, Y daremos entrada, A lo verdadero, Así podremos establecer, En la verdad, El templo, O cuerpo, Cuyo arquitecto, Y constructor, Es Dios, Los deberes diarios, Por Mary Baker Eddy, Oración diaria, Será deber de cada miembro, De la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino, De la verdad, La vida, Y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla, Para móviles, Y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto, Personal, Deben impulsar, Los móviles, O actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico, Cristiano, Refleja la dulce amenidad, Del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad, Y perdón, Los miembros, De esta iglesia, Deben velar, Y orar, Diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber, De todo miembro, De esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión, Mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido, O negligencia, En cuanto a su deber, Para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por su sobra, Será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria, A ello, Científicos cristianos, Sed una ley, Para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, Que la mala práctica mental, Que la mala práctica mental, No se vale, Cuando se le pone a decir, Solo se ve, Que la mala práctica mental, Solo se desvanece,